como estamos todo bien todo bien excelente marco bacanísimo oye como esa vida recién casado ahora diferente o puede bajar la que me siento en confianza yo pienso que haya confianza más allá de todo el respeto bacanísimo la gente está expectativa y sabemos que lo que sé lo que se venía a esperar de un joven martínez que quería debutar como la gente quería que tú debutar ya el 29 y debutas pero hay un proceso antes que son los bolivarianos cómo vas a tomar esas dos cosas bueno primero que todo estamos tomando como como un precompetitivo estos juegos bolivarianos para llegar en en óptimas condiciones a lo que es el combate fundamental que es el debut de martínez qué pasó allá con esta promotora de boston al fin que esto ya está firmado como el libro es bueno si aún estamos firmados son humanos son unos manejadores los cuales debimos debutar con anterioridad pero bueno no pasa no ha pasado nada con ellos cosa que realmente quiero quiero tomar cartas sobre el asunto ya que no sigue pasando nada esta pelea que voy a hacer como debutante va a ser porque yo la conseguí hablando con sergio hablando con varios promotores me he movido bastante yo pienso que por eso se ha dado todo esto hasta el momento aunque nada ni nada no me han dicho nada entonces yo pienso que estoy haciendo los dos trabajos deportadores de promotor y el manejador y al momento te vas a quedar con algunos los dos o le pronto la selección te tengo que te va a exigir pero de pronto que siempre es lo tuyo selección colombia y has meterte al mundo de boxeo profesional completamente diferente que quieres quedar en uno bajo en los dos no 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 la idea es que a menos de los dos pero por el momento si pienso hacer las dos ya que mi sueño olímpico no se ha acabado y también quiero darle otro club a bolseo profesional en colombia porque para afuera lo que dicen es que los colombianos somos malos y una cosa que vamos solamente por la plata y nada te toca te toca eso cuando la gente dice sí claro claro total porque a mí me duele este deporte que yo amo me encanta lo siento y porque lo siento me gusta hacerlo respetar mira increíble es importante eso porque en estos momentos no tenemos una carta la matemos arriba pero no tenemos una carta sólida hay que se quede en el proceso profesional ustedes están conscientes de eso sí claro que sí como hemos cambiado el proceso a mateo que rompimos esa maldición por decirlo así de hacía 27 años aproximadamente no se tenía una medalla en los juegos olímpicos gracias a dios primero que todo gracias al talento que dios medio al entrenamiento que me hicieron cada uno de mis entrenadores y nada pudimos romper esa maldición que jueguen en río y pudimos tener una medalla de plata el 29 ya sabes tu rival ya más o menos sí sí claro que sí un rival que lleva 20 que lleva seis peleas venezolano y nada no quiere que tenga un muerto convención o no claro total total yo pensaría que si me echarán un muerto sea una falta de respeto una falta de respeto para las tantas pelas que tú tienes claro total total pero bueno vale suerte para los profesionales estamos atentos ya mi gente también que han estado ahí pendiente la carrera que ayuden para rato tanto para profesional como para la mater seguimos buscando una muy buena promotora si es de eeuu de otro lado mucho mejor ya que estamos para grandes cosas la verdad que estamos para grandes cosas solamente hemos firmado por esta pelea que ha sido el debut y porque estamos preparados para cosas grandes bueno en vivo y en directo no a control remoto ya saben así que muchas gracias gracias por ver este vídeo y suscríbete en nuestro canal boxeo de colombia nos vemos en la próxima